Vamos a California, donde después de la devastación y la muerte que dejaron los recientes incendios forestales, ahora los residentes están con el corazón en la boca, por decirlo así, por las torrenciales lluvias que comenzaron anoche. Y es que las colinas, ahora carentes de vegetación, no hay árboles, no hay arbustos, son muy vulnerables a peligrosos eslaves. Vamos con Jorge Miramontes, que está en West Hills, con todo hasta ahora. Jorge, cuéntanos. Así es, y con estas lluvias se han emitido varias alertas de inundaciones, especialmente en vecindarios que fueron arrasados por el fuego como este, donde la tierra seca con el lodo puede causar deslaves. Es por ello que vecinos de la zona han colocado ya bolsas de arena para tratar de prevenir más daños. La primera tormenta de otoño dejó sentir su furia desde San Francisco hasta Riverside. En West Hills, donde los pasados incendios consumieron 14 casas, vecinos se evacuaron tan pronto cayó la primera llovizna, temerosos de posibles deslaves, nos dijo este trabajador de mantenimiento. Ahorita lo que se trata, más que inundaciones, es de prevenir deslaves. Entonces hay que precisamente, como ves ahí, hay que dejar que el agua corra para que encuentre su camino y no destroce otras cosas. El miedo y las prevenciones también se hicieron sentir más fuertes en todas las áreas donde azotaron los infernales incendios. En Lake Elsenor, las órdenes de evacuación fueron obligatorias. Mientras que en diferentes comunidades del condado de Los Ángeles, vecinos se preparaban con bolsas de arena para hacerle frente a la lluvia. Estamos preocupados, pero sí estamos ya listos como para salir, pues, lo principal, que son nuestras pertenencias más importantes. En Malibu, la mayor preocupación de las autoridades fueron los cañones donde los deslaves podrían producirse en cualquier momento por lo blando del terreno. Se esperan de dos a tres pulgadas de agua en esta zona. Por ello, autoridades le dicen a residentes que si reciben órdenes de evacuación, lo hagan especialmente si son obligatorias. En Westfield, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Con Harry no era su primero y tampoco aprobó la selección de tiara de la novia, ya que, según afirman, no la consideraba apropiada para la ocasión.